La Feria Alicante Gastronómica abre sus puertas este viernes en IFA Alicante con la Vega Baja muy presente. Orihuela, Torrevieja, Almoradí, Cox o Dayavieja son algunos de los municipios que participarán en la mayor oferta de experiencias gastronómicas del panorama nacional. Volvemos en serio, volvemos otra vez a posicionar nuestro sector gastronómico y nuestras principales bondades las vamos a posicionar los próximos fines de semana. Cox tendrá un stand ofreciendo lo mejor de nuestro pueblo, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestro turismo, es decir, lo mejor de nosotros. Lo haremos para dar a conocer lo mejor de nuestra gastronomía, con nuestros platos tradicionales, con nuestra esencia. Orihuela se va a convertir en un escaparate a través de su stand, ya que el stand está diseñado y muestra productos cultivados en nuestra huerta y elaborados en nuestro municipio. Esta es la forma que tiene nuestro stand. Un stand con imágenes de ingredientes que componen la gastronomía oriolana y también de embutidos y salazones. Este diseño muestra la noria, viñedos y el seminario de Orihuela. En esta tercera edición, Alicante Gastronómica duplica su espacio hasta los 36.000 metros cuadrados y amplía a más de 250 el número de expositores. Contará también con ponencias, show cooking, catas, talleres o degustaciones. En el desarrollo de la feria se va a poder degustar productos cultivados y elaborados en el municipio, como es el aceite de oliva virgen extra y el vino de uva monastrel. Productos que ustedes podrán apreciar en estos momentos que hemos expuesto para su conocimiento. En la inauguración del próximo viernes, que será a las 12, en terminar esa inauguración, sobre las 12 y media, tenemos previsto que en el espacio Saborea Costa Blanca tengamos una primera degustación. Será una degustación a cargo de la asociación de restaurantes que llevarán pelotas de aquí, de Almoradí, bueno, al fin y al cabo de la Vega Vaca, porque todos más o menos las preparan de una manera similar. Será en esa asociación de restaurantes la que harán esa degustación. El sábado 12 está previsto también que la peña huertana lleve sus tradiciones. En este caso, llevará también comida tradicional de la mano de la marca Alcachofa Vega Baja. Será con alcachofa. También otro de los platos que harán allí una ponencia, un show cooking y también una degustación. Eso será sábado a las 12. También en el mismo escenario de Saborea Costa Blanca. Ya el domingo será el turno de la asociación de restaurantes otra vez y en este caso será el restaurante Los Infantes, con José, el chef del restaurante Los Infantes, el que hará un plato, en este caso, en el espacio del Exquisit. Almen allí hará un show cooking, con lo cual prácticamente todos los días tenemos cubiertas actividades para que todo el que nos visite pueda degustar cualquiera de los platos que llevaremos. Al moradí aprovechará esta feria para anunciar, el lunes 27, la fecha del próximo Congreso Nacional de la Alcachofa y de la muestra gastronómica posterior a este evento. Orihuela ha dejado invitaciones a esta feria en la Oficina de Turismo y COX ha hecho lo propio en el Ayuntamiento, la Casa de Cultura y el Auditorio. Estas entradas se cambiarán por pulseras de seguridad inteligente, personales e intransferibles, para poder seguir un control de seguridad y prevención frente a la COVID-19. Tendrá un coste simbólico de un euro que irá íntegramente a la ONG Alicante Gastronómica para la elaboración de menús solidarios para personas vulnerables de la provincia de Alicante. ¡Gracias!